Giovanni Lanzoni Pum, 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 nada me pasa, este amor es una nota, que ella tiene de fiesta mi alma, hay una nota bacana entre los dos, me gusta, tú te gusto yo, hay una vaina bacana entre los dos, y estoy seguro que es amor, este amor está que explota, y esto es una nota, cada vez que nos miramos hay una química sabrosa, este amor es una nota, que cuando me ves se nota, si me ves que se en la boca, mi corazón siente que explota Y en Miami, David, Nicolás, Daniel, Sebastián, Cristianito, Váez Ricky Peñalosa, Jenny Somoñoa, Mike y Hansel, mi querida, bueno, ya hay bandones Vaya, pero, pero, pero el sabor, que ricura Se comenta en todos lados, que este amor es una bomba, que tan solo con mirar, por todo el mundo se enamora La locura de tus besos, me tienen enamorado, entre más te beso y beso, quedo adicto de tus labios Se te besa, se ve, que cuando me ves el corazón, te hace pum, 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 pum Se acelera mi corazón, me pone, está a bailar de la emoción, y estoy loquito, por favor Cuando bailamos se apretan y todo mi corazón Y hace pum, 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 pum Se acelera mi corazón, me pones a bailar de la emoción Y hasta te bailo reggaetón Este amor es una bomba, que este fin de semana no pasa Este amor es una bomba, que ella tiene de fiesta mi alma Hay una nota bacana entre los dos, me gustan, tú te gustó yo Hay una vaina bacana entre los dos, y estoy seguro que es amor Este amor está que explota, y esto es una nota Cada vez que nos miramos hay una química sabrosa Este amor es una nota, que cuando me ves se nota Si me besas en la boca, mi corazón siente que explota ¡Ay! ¡Vaya! María Camila López, María Angelita Díaz, y Diva Yesuru ¡Ay! Gracias.